Hola que tal a todos amigos de Coleccionismo México Esta es la actualización de mi colección de figuras de Star Wars Que realmente para la gran extensión y variedad de figuras y de productos de esta franquicia Realmente que es muy diminuta pero aún así la aprecio mucho Es de mis colecciones preferidas y de mis sagas preferidas la verdad Y bueno para no hacer el video largo Pues les muestro las que tengo luz por acá No se como se llama este Dice que es un caballito no No se como se llama Retrea Yoda Me gusta un buen Creo que tengo una revisión de este Yoda en el canal Por ahí tengo esta figura del Sand Trooper Vintage Es de los ochenta y tantos No me acuerdo bien del año Pero lo curioso en este figura es que bueno Sin querer se me cayó y no me di cuenta Y uno de mis cachorros pues la mascó Y pues quedó algo destrozada Y pues intenté por ahí hacer un custom De un zombie Clon O un cron zombie Y me gustó como quedó Por ahí tenemos al Capitán Rex con el casco removible No voy a poder este Removerle el casco ahorita porque estoy utilizando una lámpara Para la cuestión de la luz Por acá tengo Al Anakin Skywalker del episodio 3 O más bien se puede decir que también ya es Darth Vader Aquí hay un piloto de la Estrella de la Muerte Vintage Y también el El Palpatine O el Darth Sidious También Vintage Hay el Lobby One del episodio 2 También hay una revisión en el canal me parece Un este Un Clon Trooper de la serie Animada Con detalles en amarillo Perdón Porque tenemos igual a El Lobby One de De la saga O de la caricatura animada también Y de la guerra de los clones Este me está padre Me gusta bastante este Un Clon Trooper normal Por ahí con su shotgun El 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 Lana Kim Perdón De la De la primer caricatura que se leo para Cartoon Network De Dibujos animados No como tal en 3D Con su tatuaje y todo por ahí También está padre De este lado tengo a lo que es el Shock Trooper Me gusta un buen este Shock Trooper Lo malo es que no se le quita El casco Uno de mis preferidos De esta De mi colección en Luz Pues es mi Comandante Cody Que es mi clon preferido Acá tenemos al Django Fett Una figura bastante Bastante buena Y que por ahí le puse En la base pues Un distintivo del Que venía en el Blister De lo que es el Shock Trooper Por acá un Boba Fett Creo que es de McDonald's o algo así Decidí conservarlo Y pues un Unas figuritas que tengo por aquí Que se nos está Un Shock Trooper Una Leia Un Qui-Gon por ahí Y el que salieron en los Huevos Sorpresa La cabeza de Obi-Wan Me voy a pasar de este lado Para mostrarles las Que tengo En su Blister Que vendría siendo el El Logre Curandero En colección Vintage Me gusta un buen Este Ewok No sé por qué Tiene buen detalle También tengo por aquí Ahí la Secura Perdón De De la Venanza de los Fitt Igual en En colección Vintage Tengo muy pocas En la colección Vintage La verdad Y eso que son de las mejores Por acá tengo de las De los Movie Heroes Al Yoda Con Con la función De que se le puede mover La cadera Tiene por ahí su mano Su bastón por aquí Su capa Por acá tengo Lo que es el Qui-Gon Que por cierto Como detiene Este tipo de accesorios Y lógicos En las figuras Por acá En la colección Vintage Tengo lo que es El Obrigón que no vi Del episodio 1 La amenaza fantasma Y no me podía faltar Este El Dartmole Que es mi preferido En 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 esto De la colección Vintage Que tengo Está bastante Bastante bueno Este Dartmole Me voy a pasar A este lado Por acá tengo Unos colados La revisión Pasada De estas figuras Por ahí está Frody Sam En Lego Y ahí El cerbero De Harry Potter Me parece Que es ese perro Por acá Tengo Al Obigón Kenobi De los Titan Heroes De las pulgadas Deja duro Con su Con su capa Jedi Custom Que me parece Que quedó Bastante bien También tiene Por ahí Un Paint Custom En ciertas partes También hay Una revisión De esta figura En mi canal Al igual Que la de El Anakin Skywalker Igual Con su Túnica Custom Me parece Que quedó Bien con la túnica Perdón Por ahí Un poco Con los cambios De luces Pero me parece Que está Se ve bien Por ahí También está Aquí El Custom Que hice Del comandante Cody No he podido Conseguir Otro Clon Ya que están Agotados Por acá Al igual Que el Darth Vader Jamás lo he visto En Walmart O en alguna Orrera Y la verdad Si lo quiero Es ese Darth Vader A ver Cuando se me hace Verlo Por ahí Les conviste De colado Buzz Lightyear Y Y un Iron Man Así me olvido Por acá abajo Tengo De la Movie Heroes Anotes de The Clone Wars Perdón Al Savage Opris También muy buena figura Lo único Que me disgusta Es que Pues no trae Su sable Trae este Este tipo Lanzas Y mis dos figuras Que tengo De Perdón De la Black Service Ya que No me anime A comprar A Leia Ni al Grido Porque Porque yo Yo la verdad Estaba Más Alucinado Por Adquirir Al Boba O A O a Este Han Solo Pero Pues volaron Estas figuras La verdad Ojalá algún día Me las pueda Encontrar En un buen Precio De este lado Tengo Lo que son De la Saga Legends El Snowtrooper Que También se le quita Su casco Me gusta mucho Este Snowtrooper Acá De la Otra Saga Legends Este es un Paint Custom Que me Vente Este También Lo Acostumice En cuanto A pintura Pero Me dejó Ver por ahí La luz Y En las botas Pero No se lo voy a Enseñar Al final Del video Se lo muestro Por ahí También Está El Obi-Wan Y También De Saga Legends El General Grievous También Está Bastante Padre Ya para Finalizar Pues por acá Tengo Mi Dart Maul De 18 Pulgadas Para que Se den Una idea Más o menos Del tamaño De la escala Pues les puse Aquí al lado A la Abominación De Marvel Select Es una Figura De De mis Figuras Si te Preferís Es mi Correción Para Por ahí Checar El detalle Del rostro Está Genial La verdad Me Me fascina Esta figura Y bueno Pues Esto sería Mi De una Otra colección De Star Wars Espero Les haya gustado Amigos Ya para Finalizar Voy a pausar El video Para mostrarles El Shock Trooper Que Repinte Y bueno Y bueno Por acá Tengo Fuera De su Empaque Al Shock Trooper Que les Quería mostrar El Pen Cuso Más Que nada Ligeramente Le puse Como daños De batalla Como se ven En el Episodio 3 Como pueden Checar Ahí Y me Gusto Bastante Bien Como se Como se ve Igual las botas Algo Ahí Echa Moscadas A ver Si por acá Me ayuda un poco Más la luz Se ve bastante Bastante Bien En especial Perdón Esta bota Se ve bastante Real A mi parecer Y bueno Amigos Ahora si Ya me despido Ya saben Que Perdón Mi canal Es aquí Correccionismo México Y Bueno Los invito A suscribirse Y a Dale Like Al video Si les Gusto Y pues Nada Nos vemos En Otro Video En otra Revisión Pronto Por aquí Y hasta luego Chau Chau